7.35 lo anunciamos y aquí está Jaime Macías con un montón de información deportiva. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Marta? Buenos días, buenos días a todos y con un montón de goles porque hubo muchísimos partidos el día ayer entre campeonato ecuatoriano, partidos internacionales y les parece si los empezamos a revisar. Comenzamos con este partido que se jugaba en el estadio Jocay de Manta, le habían pitado un carry al portero Camacho, tiro libre dentro del área y Luis Miguel Escalada le da la victoria al Manta sobre el Macará. La Católica ganaba en Quevedo, Laurito ponía el 1 por 0 luego de que centraba pata y la peinaba Benítez. Y después, esta jugada que armaba Benítez, recibió este pelotazo largo, muy parecido al tercer gol que le marcaron a Barcelona en Quito. El enganche, la definición, Camacho que daba rebote, poco podía ser el arquero en esa situación y terminaba poniendo el 2 a 0 a favor del cuadro. Camarata que comparte la punta con el Emelec. El 1 por 0 lo marcaba Gabriela Chiría, el capitán del Emelec. De cabeza llegaba luego de un tiro libre para mandarla adentro. Y de penal terminaba Fernando Gaibor cerrando el marcador 2 por 0, marcador final de este compromiso. Nos vamos al estadio Monumental, un partidazo. Un tiro libre de Andrés Ríos, el desvío en la barrera y de esta forma el 1 por 0 para el cuadro visitante. Y había sorpresas porque se iba a aumentar cifras en el marcador. El Cuenca era justamente Galo Corozo quien ponía la segunda. Llegaría el descuento de Barcelona, obra de Michael Arroyo. Cabezazo en el segundo palo y Arroyo que le empujaba. Y una situación en la que llegaba Pichón Quintero, no le podían pegar de primera. Y era justamente Quintero quien le empujaba y ponía el 2 por 2. Pero el Cuenca no bajaba los brazos y se negaba a irse con las manos vacías de Guayaquil. Andrés Ríos marcaba la tercera y ya sobre el final del partido iba a aparecer el tanto del empate, obra de Cristian Penilla. De esta forma terminaban empatando 3 por 3. Tabla de la segunda etapa que mantiene a Emelec y la Católica empatados en el primer lugar. Emelec lo supera en goles a favor, por eso aparece primero en la tabla de ubicaciones. Manta, Quito, el Nacional, Liga de Lojas, Liga de Quito, Independiente, Macaraba, Barcelona, Cuenca. Y Quevedo, muy pocos puntos los que se han sumado en esta jornada. Y así está la tabla acumulada. Los que van a Libertadores, Emelec, Quito y Liga por el momento, Independiente y Católica, son los que están yendo a Copa Sudamericana. Y el descenso, del séptimo para abajo, todos están muy apretados y complicados con el descenso. Próxima fecha, Universidad Católica frente al Manta, Liga de Quito en Casa Blanca frente a Barcelona. El Quito recibe el Nacional, Macaraba frente a la Liga de Lojas, Emelec, recibe Independiente en el Capuel y el Cuenquitas frente al Deportivo Quevedo buscando su primera victoria de la etapa, los dos equipos.